El ejercicio de los medios de comunicación es un ejercicio que en algunos temas yo pienso que tiene que poner la politiquería y el busca light aparte. Y digo esto Hansel porque en el día de ayer Angeli sobre todo por un evento que sucedió antes de ayer y el presidente Biden alabó parte de las gestiones que ha estado realizando el gobierno dominicano y el estado dominicano de manera general para rendir informe a parte de lo que Biden habló participaron hasta el defensor del pueblo porque fue la cumbre de la democracia. Biden se refirió a unas cien oficinas de integridad y de lucha contra la corrupción en las administraciones públicas y obviamente que en los Estados Unidos se le denomina oficinas a las comisiones. Pero una cuestión que es básicamente una cuestión de interpretación idiomática meramente, como muchos organismos internacionales se refieren a una agencia de República Dominicana, se está refiriendo a un ministerio en la República Dominicana. Y eso me sentí mal cuando leí en Diario Libre decir Biden se refirió a cien oficinas lo que es mentira. Señores, hay cosas que tienen que ver porque, insisto, para rendir esos informes estuvo el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Para rendirse esos informes estuvo presente hasta el defensor del pueblo. Estuvieron presentes organismos. Estuvo presente el presidente del Senado, de la Cámara de Diputados. Hay cosas, señores, que antes que criticarla para buscar el light, lo que tenemos que hacer es visibilizar de dónde viene esto e investigar previamente. No reaccionar por si sí o si no, porque terminamos haciendo más daño que lo que en verdad es una información que amerita una contrastación de responsabilidad. Y estoy diciendo esto porque cuando yo veo una noticia en Listín Diario, cuando yo veo una noticia en Diario Libre, cuando yo veo una noticia en SIN, cuando yo veo una noticia en un medio de comunicación al que yo le doy garantías, al que yo le doy credibilidad, yo creo que estoy viendo una noticia que antes de salir con las prisas de las redes sociales, ha sido contrastada hasta para buscar qué se quiso decir cuando se publicó eso. Señores, hemos hecho desde este espacio un llamado a las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mi alma máster y la de muchos aquí en cabina, para que por favor pare el envenenamiento de perros en la sede de nuestra casa y de estudios. Lamentablemente se han encontrado más de 16, 15 perros y de hecho por días a veces casi llegan a la decena de perros que están siendo envenenados porque están dentro de la UAS. Esos animalitos entran a la universidad en busca de cualquier desperdicio de comida que haya, suelen estar pululando por las áreas del comedor o donde la gente trata, come algo en las embajadas y demás. Y muchas veces ellos lo que están ahí es para cuidarnos a nosotros, se hacen amigos de los estudiantes y están ahí. Si ustedes me dijeran que ustedes van a hacer un plan para rescatar a esos perros, llevarlos a un lugar mejor o si me dicen a mí que van a identificarlos como han hecho en otros lados, porque lamentablemente ellos van a seguir entrando a la universidad, van a seguir estando por ahí, lo identifican con una cadenita, con un nombre, ponen cualquier información para que sepan que pertenecen a la universidad o que están en el entorno por ahí, yo lo vería muy bien, pero matarlos a través del envenenamiento no es la forma de usted exterminar con los perros que están dentro de la UAS. Yo estuve haciendo dos carreras en la universidad, más de ocho años en mis dos carreras y siempre vi a esos animalitos estar ahí, entran en la calle porque ahí hay un comedor y porque ahí hay desperdicios de comida, como mismo entran las aves, como mismo entran cualquier otros animales que están ahí. No es justo que esos pobres cachorritos que entran ahí, ustedes decidan eliminarlos de la universidad, envenenándolos. Si lo hacen para, si lo quiten, lo quieren sacar todos de la universidad y lo quieren llevar a otro sitio, lo quieren poner en adopción, no sé lo que quieran hacer con ellos, pero quitarles la vida no es la solución. Aquí estamos, aquí seguimos a modo de información, antes de nuestro próximo contenido, bueno, otro que está cantando también Ángel Locuart. Ay, Ángel Locuart. El abogado Ángel Locuart, haciendo uso de su derecho de defensa material y derecho a declarar, asegura que el dinero que él dice haber erogado es para la campaña del PLD. Sigue declarando, sí, que para la campaña de Gonzalo, sigue declarando el abogado Ángel Locuart de que las expropiaciones eran el dinero para la campaña de Gonzalo. Y se pone a la orden, bueno, ya lo está, del Ministerio Público para avalar esas informaciones. En su defensa material, Ángel Locuart establece que fue víctima y señala a varias personas, entre ellos al señor Crisóstomo, a Belki Constanzo y al propio Gonzalo, de buscar sus servicios de abogado para interrumpir los procesos. Otra información, ya para irnos, ya para irnos con nuestro próximo contenido, son los aumentos que se están dando en la Policía Nacional. Luis Abinader parece que está empeñado en cumplir su promesa de los 500 dólares al final de su mandato para los policías. Ha ocurrido un nuevo aumento y la escala salarial es la siguiente. Un raso cobra 24.055 pesos, un cabo 26.223, un sargento 28.765, un sargento mayor 30.394 pesos, un segundo teniente ahora cobra 31.510, un primer teniente 32.541, un capitán 34.575, un mayor cobra ahora 35.615 pesos, un teniente coronel cobra 39.234 pesos, un coronel 42.907 pesos, un general de brigada 50.275 y un mayor general 60.049. Bueno chicos, estamos casi en Semana Santa y en Semana Santa vienen los platos de postre, vienen platos diferentes, la gente que se abstiene de comer carne y nosotros en este programa tenemos el privilegio de tener con nosotros a la chef de la época, a la más dura de este tiempo y sé que por mucho más lo será. Katherine Lemoy está con nosotros. Una mujer preparada, emprendedora y aparte de eso hermosa. Dura, Katherine Lemoy, ¿qué vamos a comer en Semana Santa? Primero, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias por la invitación, improvisada, pero así las cosas salen mejor, ¿verdad? Usted de aquí, usted de aquí, usted de aquí, vine a visitar a Jorge, vine a visitar a Jorge, un ratito, a ver qué tal y a todos ustedes. Se tiró como los suajos. Atención a la que llaman a Jorge, que si está soltero. No, seguimos. Llamen ahora. De recepción siempre me escriben, esta vez ni me inscribieron. Se computaron. Yo lo que tengo es hambre. Se computaron con recepción. Vamos, Katherine. Yo lo que tengo es hambre, ¿qué se come en Semana Santa? Bueno, sabes que culturalmente, pues por el tema religioso, está la cuaresma y se hace ayuno de carnes. Y bueno, Semana Santa tiene culturalmente varios conceptos. Uno, no comer carne. Otro, los que se van de vacaciones, aprovechan la oportunidad para irse de vacaciones y alquilan una casa, se hacen una compra y hacen todo lo contrario, hacen barbecue, asado y demás. Y está la opción del que no se complica mucho la vida y está en familia y bueno, entre todos, cocina. Pero yo creo que es una época para compartir. Y está también el que pre-Semana Santa, pues se está cuidando muchísimo para poder lucir su cuerpo hot en la playa. Es verdad. Los mismos planes de diciembre. Es el de los mismos planes de diciembre. Y el que no lo logró se va para la montaña. A comer chivo y... Lujares fríos para ir bien abrigados. O se baña en franelita. Está bueno. O se baña en franelita. ¿Qué vamos a comer? Pero la comida, pues la comida siempre es una excusa perfecta para unir y para conectar con los momentos felices. Y yo creo que para las personas que siguen el tema religioso y bueno, estamos en una isla donde obviamente estamos en una época de calor y demás. Yo creo que los platos fríos son maravillosos. Un buen salpicón de mariscos, un cevichito, un carpaccio, unas buenas ensaladas que hoy en día están muy de moda los balls, como esta tendencia del pokeball, que es esta influencia hawaiana que lo hace muy interesante. Creo que son opciones ideales, prácticas, para poder aprovechar sin mucho estrés la Semana Santa. Los guaguaguas solo dan para pica-pica. O sea, yo tengo un par de sardinas allá, un par de latitas. Y ahí hay una deliria. Entonces el ball, pero con tres pica-pica que tengo, suéltalo. Claro que sí, tú sabes que es rico. Los balls son una opción súper práctica para solucionar. Como experiencia, yo que he trabajado como VIP para personas que están, por ejemplo, en una Semana Santa, con grupos familiares y demás, para ir a la playa, a mí me encantan los balls. Y no necesariamente tienen que ser un ball hawaiano con esa influencia japonesa de crudos y demás. Algo que me parece riquísimo de balls y que es práctico para llevar ya todo porcionado por persona, para persona, puede ser un ball de criollo. Entonces tú podrías tener un moro de habichuelas, puedes tener una carnita ripiada, puedes tener unos platanitos maduros al caldero. Todo eso tú lo puedes tener porcionado en tu casa, llevártelo a la playa y servirlo en un ball. La base del moro, ponerle en una esquinita la carnita, en otra el platanito y ahí lo complementas con algo fresco que puede ser un aguacatico y unas cebollitas encurtidas. Y ya tú tapas eso y tienes un ball para la playa que está buenísimo. Y también puedes hacerlo estilo mexicano, también con un arroz con habichuelas, lo puedes hacer. ¿Cómo es el estilo mexicano? Describe un poquillo. En México se puede hacer un moro perfectamente, o sea, el arroz siempre es un buen compañero. Y lo puedes hacer, entonces, ¿cómo lo conviertes mexicano? Pues le agregas un poco de comino, le pones cilantro fresco, le puedes poner entonces un piquito de gallo al lado con el aguacate. Entonces, con los mismos ingredientes que tenía, lo puedes convertir así y le vas dando una onda distinta. Puedes poner unos, tipo, lo que lleva la fajita. Entonces, tú puedes poner unos pimientos y unas cebollas salteaditos también y lo vas colocando en la base de arroz y todos esos elementos alrededor. Lo hace mucho más divertido, interesante y te puede solucionar para toda la familia. Opciones fáciles. Por ejemplo, Ángeli, no sé si Ángeli sabe cocinar. Si yo voy a beberme un vino con Ángeli ahí, tranquilo. No, porque es económica, espiritual y también hasta en cocina. Un vino con Ángeli. Un vino con Ángeli ahí, pero que ella me pueda preparar algo sin necesidad de durar mucho tiempo, que sea rápido. No se podía hacer bonita y no recocinar. Ahora, yo voy a hacer una pregunta a ustedes, porque es interesante como la parte cultural, porque recetas hay millones, pero culturalmente, te gusta o no te gusta cocinar, ¿qué es para ustedes, qué significa la comida de Semana Santa? La habichuela con dulce no puede faltar, por ejemplo. Sí, pero la comida de Semana Santa es el moro de Guandule. Disculpame, mijo, porque lo tuyo es chenchéy con chivo para allá, que no hay maná, que es un tipo natural, para allá no hay maná, chenchéy con chivo. Porque el dominicano es rico, pero espérate, estoy sobrio, tú nada más. El punto es, el dominicano como evita, sobre todo el tema de Viernes Santo, porque nosotros vemos realmente lo que hay, un fin de Semana Santo. Exacto. Porque los otros días, ya el, no como antes, que la gente sí como que preparaba, ¿no?, un moro, un tal, no cocinaba, y se la pasaba en otras cosas. Pero complementan otras cosas, por ejemplo, también la arepa. A propósito, trabajamos hasta el miércoles, todo el mundo tiene que venir y seguimos. ¿Qué es la tradición de tu familia en Semana Santa? La tradición de mi familia, mira, antes hacíamos haba, pero como ya se murieron las abuelas y tal, no hay haba, pero antes había haba, tú sí la has probado, la haba. Me encanta. La haba con dulce, para mí es lo más exquisito y lo más fino. Yo comía. Hay que saberlo hacer, porque la haba es malga, pero como quieres, la más fina que hay es la haba. A mí le gusta el guandule con dulce. Hans, una pregunta. Es normal, también probar el guandule con dulce, nunca lo había probado. No había para Michoena. Dale, Ángeles. Una pregunta, en Venezuela, por Dios. Espérate. Yo sé que tú tienes doble nacionalidad. En Venezuela se hacían las habichuelas con dulces. No, 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 no. Yo considero que las habichuelas con dulces es un plato tradicional dominicano. Ella vio eso como una aberración. ¿Qué es esto? No dijiste tú qué es esto. Es de origen francés, pero se desarrolló aquí ya con otro. Yo, a mi parecer, por mi experiencia, no conozco la historia de la habichuela con dulce, pero sí puedo entender que, no sé si estoy en lo correcto, pero a mi parecer viene de la cultura asiática. O sea, viene de Francia. ¿La habichuela con dulce? Sí, sí. No lo sabía. En Caracas se acostumbra, en Venezuela se come habichuela como aquí. Nosotros comemos la habichuela negra. Sí. En Caracas, a la manera de Caracas, se le pone una cucharada de azúcar arriba. Cuando ya está servido el arroz, la carne y la habichuela, se le pone azúcar por arriba. Acá lo hacen los sureños, que le tocan un toque de azúcar a la habichuela. Pero no en el guiso, sino cuando ya está servido en el plato, te pones la azúcar en la mesa y tú se le pones fresquecita la azúcar encima. Y es porque nosotros tenemos la cultura de comer ese con algo dulce, algo salado. Entonces, es así. A mí las habichuelas dulces me parecen riquísimas, me parece una tradición súper bonita, porque hago el análisis de... Hay muchas conexiones. No sabía que había tanta migración francesa y que había una influencia culinaria francesa acá. Pero en el tema de Asia hay el Festival de la Lunar, ¿sabes? Que se hace mucho cuando llega el Año Nuevo Chino, pero que ya se promueve en toda la cultura asiática. Tiene un postre que se deja también, es una tradición, solamente se come en esa fecha. Y ese es un estilo de bizcochito relleno de un puré de habichuelas con dulce. Y eso es algo súper tradicional de la cultura asiática. Yo finalmente mi parte, porque Angeli sufre de mezclar las comidas. Oye, a Angeli le gusta. Entonces, dentro de la cultura culinaria, de verdad, esta mezcla de este arroz con este quiso y todas estas cosas, en verdad, cuando eso llega a la boca, genera la explosión de sabor, estimula lo que debería estimular. Esto es como que a Angeli le gusta, de que guarda la papora y lo mezcla todo. No, por favor, hay una profesional aquí de estas áreas. Es que yo creo que el estímulo viene de la infancia. Todo lo que, por eso hablamos, las tradiciones nos gustan tanto. Cuando hablamos de memoria de sabores o memorias gustativas, todo lo que nos lleve a esos buenos momentos donde éramos libres de pensamiento, donde no teníamos tanta intervención social, pues disfrutábamos de la vida desde otra manera. Entonces, esos son los recuerdos que tenemos en nuestra memoria de sabores. Cuando Hansel se robó la asadura y la mollera y salía corriendo. Por eso no hay mejor comida que la de tu mamá. Por eso la mejor comida es la de tu mamá, la de tu país. Cuando tú te vas de viaje, tú quieres llegar. Y eso también, lo digo yo por mi experiencia, que tengo ya 14 años aquí, son sabores adquiridos. Yo llegué, obviamente, adulta a este país, pero yo tengo sabores adquiridos de aquí, que cuando yo viajo, ya a mí me hace falta, yo le digo, por ejemplo, a mi suegra que por qué no me hace un sancocho cuando yo llego y me hace falta mi sancocho dominicano. O, por ejemplo, como tú dijiste, a ti te pudo haber parecido una aberración la bichuela con dulce. A mí no me pareció porque ya yo había probado el tema asiático, pero yo conozco muchas personas que les parece horrible. Cuando yo llegué aquí y probé el pan de agua, yo vengo de una cultura de panadería maravillosa, porque en Venezuela hay una cultura de panadería importante. Yo decía, ¿cómo puede ser que este sea el mejor pan? De harina fina. Pero realmente... Cuando le llegaste es el chocolate. No, no, no. No me gustaba al principio, pero fue un sabor adquirido. Y me fascina mi pan de agua. Me encanta cómo queda tostadito. O sea que ya es un sabor adquirido por tantos años. Katherine, ¿dónde...? No, no, ya nos vamos. ¿Dónde te seguimos y dónde probamos tus platos? Bueno, me pueden seguir en arroba katylemoyn, arroba c-a-t-h-y, lemoyn se escribe lemoyne, y me pueden visitar en el restaurante Temporada. Temporada Rest. ¿Cómo seguimos Temporada? Arroba Temporada Rest. Además de la gastronomía, ¿a cuáles otros sabores dominicanos te has acostumbrado? Ahora. Política. Política.